Llegamos a un momento decisivo en esta Copa Mundial de la FIFA Solo quedan los cuatro mejores equipos Y por fin conoceremos quienes van a disputar la gran final de este maravilloso torneo ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este partido lleno de muchísima calidad Disfrutaremos nada más y nada menos que una de las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA Junto al gran Mario Kempes, soy Fernando Palomo, les traemos un choque ¡El choque! Quedará de qué hablar Suecia contra Sudáfrica Chicas, tranquilícense, no piensen en el mañana, sino tienen que pensar en hoy Que son las semifinales de esta competencia internacional Y si quieren llegar, van a tener que ganar Las once suecas que saltan a la cancha para enfrentar el partido de hoy en pantalla Pero cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha Y que lleguen de atrás para acompañar al frente Vamos a repasar la formación titular de Sudáfrica Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo Y ya veremos lo que hace en la delante Y la pelota que se pone en marcha, nos ponemos las pilas Los aficionados estaban nerviosos y nosotros también Pero ahora, tranquilidad, que comenzó el partido Entra bien y se escapa la pelota, ahora saca de manos Jane Zizani Se le fue nomás Le pega El disparo bloqueado Ahí está El primero de la semifinal Cuán importante puede ser este gol Importantísima nomás Yo no sé, Fernando, si lo esperaba o no Pero vaya si lo ha aprovechado, ¿eh? Esa volea que saca ante la mirada atónita de todos Y ahora abrazarse con sus compañeras Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos Vamos a tener que salir desde el costado No pudo ser este pase Se queda de nuevo con el balón A volar esa pelota Buena salida de la guardameta Va la pelota desde el córner a la olla No despeja bien la pelota, sigue ahí Buena acción defensiva Elin Rubenson Philippa Angeldol Hermosa asistencia y peligro Mete el balón largo para que la jueguen ¡Cool! El premio por no rendirse Después de conceder al empatado En cuestión de minutos Vamos a ver otra vez este balón Que mete en profundidad para empezar el pelín La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio Para doblegar esta defensa Lo consiguieron y convirtieron Magai Gatlana Sigue adelante, buena conducción Pierden el balón Jakobson La domina Jakobson Blackstenius Jakobson Y ve el equipo perdiendo la pelota Y lo que se viene a continuación es un tiro libre para Suecia Partió la pelota pasada Pero la arquera predijo bien el destino de la pelota ¡Gol! ¡Gol! No está en la jugada En el tiempo Eso sí Nada está asegurado Pero están arriba Ahora es increíble que no hayan defendido De la mejor manera En ese sitio La pelota dentro de la área Era evidente Que iba a terminar en gol Pero Nos sorprende Lo mal Que defendió la defensa El partido Por ahora Dos a uno Mi pregunta es ¿Y el otro equipo No se estará mareando De tanto que le pasean el balón? Y la jugada Que al final del día Solo se quedó insinuando Blackstenius Rulf Va bien abajo A defender a Isaac Que lateral Rulf Angeldol Rulfo Se ha quedado muy bien Con la pelota Se opose nueve Por acá pueden arrancar En la contra Si quieren Y con lo bien Que las cosas pintaban Se ha terminado La sorpresa Rulf Esto parece bueno Con Blackstenius Era bueno El ataque Eso quedó claro Pero el rival Hizo lo que tenía que hacer Blackstenius Tapa bien El abordamento Pero el balón sigue Suecia Va a reponer De manos No queda mucho tiempo En el partido Estuvieron a punto De engajar el gol Pero Ahora tendrán Que despertar Y a ver Si crean alguna oportunidad Cezanne Magai En el toquetillo De pelota Quieren abrir espacio Esto lo contamos Gol Y saben que Saben que Están Empatadas Otra vez Fernando Vamos a ver El gol repetido Porque realmente Lo que ha hecho Esta jugadora Me ha dejado Alucinado Estaba presionada Pocas posibilidades De lograr Lo que quería Y sin embargo Lo consiguió Y ahora Festejarlo Para un partido Como el que estamos viendo Un gol maravilloso Como este Este es Fútbol Asociación Mucho pase Buscando llegar Al área Puro Tiquitaca Estaban armando Un jugador Y terminaron Perdiendo la pelota Catlana Atento Que se viene la contra Buen traslado De pelota Se les acaba De escapar Una posibilidad Sancrierco Jakobson Han logrado Un tiro libre De esta falta Le van a sacar La tarjeta Amarilla Mario Alberto Parece que al no Tomarlo en serio Ahora tienen que pagar Las consecuencias El cinto La olla Le sale un contragolpe Y ahí está Así se pierde Un contraataque Que buena Pelota Metieron Se viene Alicorito Está el gol De la ventaja De nuevo Señores Vamos a ver Repetir El tiquitaca Que realmente Ha sido muy positivo Pues la verdad Que la podía haber colocado Pero Siempre un pero Prefirió Patear fuerte Y ahí vemos Las consecuencias Que lindo Gol 3-2 Por el momento Y todavía Me parece Me parece Que veremos más Bien Abajo Ahora sacaron De manos Le han entregado 60 segundos Más Al partido Que espacio Ha metido Bien La tira Pero sigue El juego Y ahí termina Todo Así terminan Los primeros 45 Sin distracciones Nos vamos metiendo Ya al arranque Del segundo Tiempo Buena acción Defensiva Se oponen El empate Está Gol Esa reacción La capacidad De mantenerse En el partido No se les alejaron Vuelven Empatarla Este equipo Acostumbrado A los aficionados A un juego De ataque Y eso es lo que Están consiguiendo Mucho ataque Y goles Y goles Que es lo más importante Que partido Estamos viendo Señoras y señores 3 a 3 Han hecho bien Se pone adelante Se pone adelante Con esto Se ponen ahí Arriba en el marcador Queda tiempo En el partido Pero el cielo Se está sobrando Están cerca De la final Es impresionante Lo que está Demostrando Esta jugadora Tres goles En este partido Y me parece Que le queda Resto todavía Impresionante El marcador Que están dejando 4 a 3 Ha valido La entrada Raman Efe A ver si consiguen Armar una buena jugada En esta Yo creo que están A unos 4 o 5 Toques más De que esto Se convierte En una vergüenza Para el rival Bjorn Laxtenius La maneja Protege bien La pelota Bajo presión Rulf Frena La jugada Ahí nomás Fuerte Entrada Sáquenle La roja Referí La fuerza Que le muestra La tarjeta roja Les iba bien Hasta ahora Pero esto va a cambiar El partido Todavía queda tiempo Por jugar Fernando Y la diferencia Está muy apretada Muy ajustadita Estaba pidiendo Por apoyo Seguir los tiene Ramal Efe Le tiene muy bien El avance Turnos para las suicas Con el saque De costado Atento Que ya nos enteraremos De quien entra Al campo De quien más 30 minutos Le queda en el partido Sigue sin parar Gana Terreno Este Plastinius Vamos A ver si se anima Si viene ¡Gol! Con esto Tienen Ya diferencia En la pizarra Con esto Pueden sentirse Finalistas Bueno Fernando La verdad Tuya mía Tuya mía Esa pelota Entró Y nadie La pudo sacar Ha llegado La hora De meterle Un cambio Este partido 5 a 3 Alguien les dice Que tienen que parar Ya Villana Se viene Y no deja De avanzar Puede llegar El descuento Gol Gol Esta chica Está jugando El partido Soñado Van 2 Y lo que queda Por jugar Y al final Se dio Muy bueno El trabajo En conjunto Y el gol Prácticamente Abajo del acto Pero De defender Le hablemos ¿No? 5 a 4 Alerta Máxim En el fondo Para cortar Ese juego Villana Tiene suficiente espacio Para continuar Ahí está Un empate Muy bien El disparo Lejos Se va La pelota Stine Blackstinius Está quedando La pelota De nuevo Ojo Que trae Compañía Esta es clara De gol Bien ahí Pero continúa Esta chica Es un muro Se queda Con la pelota Después de la entrada Ahí va Por los aires La pelota Que opretada La acción Le parece Referí Hay cambio En el equipo Sueco La pelota Aslani Le regalaron La banda Y corre Con tranquilidad Ha tapado Muy bien Esa pelota Bien Ahí la jugadora Torner Que juega En corto Villana No le queda Mucho Este partido Se va a terminar Construyen bien El ataque Lo pueden empatar En esta jugada Gran intercepción De la pelota Son menos De 10 Los minutos Que le quedan Al partido Este equipo Está dando Una cátedra De como tocar La pelota No pudo Despejar La pelota Y esto Puede terminar Mal En el fructazo El balón Afuera Por poco Se ha ido Esa pelota Es hora De hacer un cambio Dice el técnico Mal 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 Atento Que desde ahí Le puede pegar Linda ocasión Para empatar Desde el tiro De esquina Pelota Que va a dar Con ganas Hoy mal En el despeje Ojo Bien Ahí Para cortar Les está quedando Muy poco tiempo Todavía Lo pueden empatar Pinta bien Está jugada Pinta bien Excelente bloqueo John Anderson Segar Blaxtenius La maneja Sofía Jacobson Atento Que va para adentro Insiste Insiste Va a llegar Gol Y con esto Ya son dos De diferencia Con esto Esta semifinal Puede estar Liquidada Y al final Y al final se dio Y eso es lo lindo Y eso es lo lindo del fútbol Ahora te digo Si yo tengo que cantar Los goles No hablaría tan mal De la defensa Porque fueron Un desastre Pero bueno Clasificaron Que era lo más importante Sincronización Gracias.